java mis cojones java a ver si esto quiere ir bien bueno pone tan mal bueno pues después de un tiempo bastante largo sin hacer directo raro en mí aquí estamos seguindo otra vez vamos a darle un poco a diablo 2 iremos hablando un poco de cómo va todo y por fin se han acabado las navidades sólo quedan los reyes los reyes a mí como todas las navidades me la sudan bastante fuerte así que pues eso vamos a ver a ver si me voy a colocar más y esto vamos aquí y ya estaría ah vale, quiero las tumbas de puta madre cañón de los magos vamos a hacernos todas las tumbas morire, morire morire asesino asesino ¿dónde estás hijo de puta? te dirás tú que te ibas a ir, gilipollas templo del maná que pereza me dais vosotros anillo, podión curativa a mamarla somos nivel 22 a nivel 25 pues estaría bastante ya sería bastante fuera de serie ¿quién me está haciendo un alojamiento? un alojamiento vaya, tachán ahora de puta madre vale, ahora que se han acabado ya las navidades de lujo como odio todas las navidades tú que tal tachán vale vale ahora hay siete templos y en los siete templos vamos a entrar ¿por qué? porque queremos subir de nivel sí porque las odio porque son una puta mierda para las navidades this is my respuesta son a fucking mierda haces bien yo intentaré esta semana seguir con todo lo que teníamos pendiente que dice el Wilson un poquito a diablito uff cuánta gente mala por aquí toma pues de almuerzo sí comas pim, pam, pim, pim, pam, pim, pam, pam, pim a ver, yo lo de este mes ya lo dije que yo estoy ahora con lo del curro y tal y yo sabía que que joder que pesados sois que lo de los directos pues iban a tener que ir esperando un poco pasa eso que yo por ejemplo hoy estamos al lunes el próximo lunes todavía estoy aquí pero esa semana no he tocado ningún juego desde ese día lo único que he tocado a lo mejor alguna noche ha sido el rainbow con algún coleguita pero lo demás no porque encima no estaba en casa pero vamos que mi intención es hasta el día 9 o el día 10 uno de los dos no sé cuál de los dos la verdad me vuelvo para para Madrid que tengo que ir a hacer unas cosas tengo que ir a a entregar currículos tengo que ir a gente para ver si ya va avanzando y todo esto lo del curro pero no he tocado nada y luego aparte de todo eso pues las navidades a mí me queman en demasía o sea yo odio las navidades de muertas y eso ha pasado nada más espero estos días espero estos días poder hasta que me tenga que volver a Madrid espero poder volver a tener un ritmo y ir haciendo cosas sí pero es lo que os digo o sea yo ahora mismo estoy más centrado en buscar trabajo que en otra cosa sobre todo porque el trabajo es lo que me va a dar de comer a mí esto no me da de comer y esto lo hago por hobby que luego cuando ya haya encontrado el trabajo y todo que volveremos a la normalidad en el canal no lo dudéis no tengo prisa la verdad hoy no tengo ningún tipo de prisa qué pesadas son las apariciones no tengo prisa y si hay alguien que quiere preguntar alguna cosa de oye de lo de estos días de por qué no se ha estado haciendo directo y todo eso yo no tengo problema por contestar de hecho creo que la mayoría de los que os pasáis habitualmente ya sabéis por qué ha sido pero joder las apariciones son pesadas les hay pesados y luego están las apariciones a ver yo a ver yo desde el principio tengo muy claro que mi prioridad es buscar trabajo que es cierto que me he tomado un me tomé un tiempo de descanso según salí del otro curro para entrar en para porque lo necesitaba porque yo ha sido un curro que me ha quemado muchísimo y yo necesitaba pues un tiempo para descansar y todo eso y que lo he aprovechado para hacer directos a saco pues sí pero está claro que ahora que ya quiero empezar a buscar curro pues es la prioridad que en cuanto tenga un hueco haré directos claro que sí cuando pueda yo algún directo algún directo hago ahora por ejemplo sé que voy a estar aquí una semana y poco o algo así y pues haré haré directos todos los días que pueda que creo que serán todos o prácticamente casi todos pero luego sé que yo me voy una semana no más de una semana me voy a Madrid que espero que sea él si con un poquito de suerte a lo mejor es el último viaje que hago hasta que me vaya ya a vivir allí porque tenga una oferta de trabajo y en lo que hay que espero que sea él no hay que ver que me voy a ir a ir a la boca y bueno los que me conocéis por ejemplo cuando estuve cuando estaba en youtube yo siempre le decía yo esto el día que me aburra el día que me infle las pelotas a hacer esto se va la mierda y lo dejó y ya está no es el caso, pero claro hay cosas que son que tienen prioridad a algún directo, hombre si a mi me dices que por cada si en un mes hago todos los días directo y me dan 2000 euros pues tendría prioridad al directo porque me estaría dando de comer pero como no es el caso pues sintiéndolo muchísimo la prioridad la tiene mi búsqueda de trabajo mi búsqueda de trabajo y que me vaya a Madrid que te mueres porque es cierto que yo necesito un cambio de aires yo en el sitio en el que vivo no me puedo quedar más o sea, me podría quedar más si me diese la gana pero no bueno, tú qué hostia me ha dado ese no es que no me pueda quedar más es que no me quiero quedar más aquí el veneno que me dura 15 años veneno que dura 25 años y que quita más vida que la hostia pues nada que pasa que me cuentas esto que es esto es el bastón horáctrico no, como me dijo que era y ese es el resumen el resumen de todo esto es eso el resumen es eso guachos que me quiero tengo muchísimas ganas de irme a trabajar a Madrid y ahora mismo pues eso lo que estoy haciendo es si falto tantos días a los directos es por eso porque estoy a fuego buscando trabajo para irme a Madrid y luego es cierto también que estoy aprovechando aparte de estar en Madrid y buscar trabajo estoy aprovechando a estar en Madrid con gente con amigos míos aprovechando con ellos porque sé que luego cuando me tengo que currar voy a tener que currar bastante así que es un joder que pesada son las putas momias es un 2x1 me den a tu puta madre pero ya os digo si que tenía yo ganas de volver a hacer directo tenía bastantes ganitas de hacer directo faltan arañas en este juego ay argento que poco te he echado de menos pues mira he estado llevo un tiempo que he estado tan desconectado de lo de los juegos que ni he cogido ni de hacer o sea no he cogido nada estas navidades no todavía no espero que después del próximo viaje que hago a Madrid ya me salga algo allí y ya me pueda ir para allí definitivamente pero bueno o sea no tengo no tengo prisa lo que sí quiero es dejarlo todo más o menos atado ya por eso el día 9 o el día 10 yo me pido para Madrid me tiraré allí una semana y pico larga y luego ya cuando vuelva pues esperar a que me llamen en cuanto me llamen ya me voy a vivir allí y allí a trabajar y en cuanto tenga en cuanto ya esté un poco estabilizado allí retomaremos los los directos de hecho yo iré avisando de cositas por Twitter y todo eso que 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 lo que me decías de de juegos de este año es que está tan desconectado estos días que si te digo la verdad a Chan claro tío lo es que mi yate no se paga solo está tan desconectado que por así decirlo lo que más me interesa este año es casi lo que me interesaba antes de todo esto me interesaba el Cyberpunk el Doom el Resident Evil nuevo el 3 remake ese y yo creo que que ya está ah bueno y el Dragon Ball el Kakarot ese también me interesa y me encantaría poder estar ya estable allí y hacer directo del de de esos porque me encantaría tenerlos en el canal esos juegos la verdad sea dicha encima el Kakarot sale a principios de año esto se vende bien no puede ser no se puede ser más pesado que estos bichos vale de venga con tu puta para lanzarle eso a tu madre de Last of Us pero bueno es que para la de Last of Us aunque le tengas en este año todavía te queda mucho sale hasta mayo estás en enero cierto es que Doom sale en en marzo pero bueno no sé es mucho más cercano marzo que mayo pero vamos que lo de siempre que a mí me interesan unos cuantos a mí es que Final Fantasy 7 remake en el canal no le vais a ver eso eso os lo aseguro es de aquí al igual que os digo que intentaré por todas todo lo que pueda que la mayoría de los juegos que has dicho sí que estén el Final Fantasy 7 remake no va a estar eso lo tengo yo más claro que el agua porque no 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 me gusta lo que estás haciendo estás haciendo un Final Fantasy 15 de Final Fantasy 7 aunque puedas luego hacer muchas cosas que no tiene que ser ni ni combate es para tal pero hay muchas cosas que es que no no me acaban de convencer invocación lo de las invocaciones no me convence hay muchas cosas que no que no no con lo cual el Final Fantasy 7 remake siento mucho decir que yo no voy a ser de los que le suba es más es más posible que cuando salga el Final Fantasy 7 remake me pase el Final Fantasy 7 original que el remake Ghost of Tsushima sí es así es así porque a mí todo el rollo de samuráis de su puta madre me encanta y aparte que tiene muy buena pinta el juego pero Final Fantasy 7 remake ya me empezaron a tocar los cojones con lo del combate tipo Final Fantasy 15 yo me voy a casar yo no me caso ni de palo estás tú tonto y luego tuvieron que recular y decir que también el que quisiera podía jugarlo por turnos pero ahora con lo de las invocaciones a mí me ha matado no es que las invocaciones solo van a salir en momentos determinados para que se vea que son muy poderosas me cago para ti y para tu sistema de juego lo haces por morirte es que es un campeón ese tócate las pelotas me encanta la ambientación japonesa pero si el juego es malo me suda los cojones que será la ambientación japonesa la verdad no os voy a engañar es más pesado a todo esto no he dicho nada el juego se oye bien yo veo mi puta bola hablando y no he preguntado si el juego se escucha bien que juego dice pdl oro 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 que te vas a llevar demasiada carga pringao las agetas a tomar por culo de 2 a 6 buf que maravilla de todo increíble lo que me están dando bueno una de 7 hemos hecho ya encima es que hoy terminamos el acto 2 de diablo si, si hoy la terminamos cañón de los magos vamos a la siguiente yo ninguno y vamos al acto 3 que el acto 3 es pesado son 4 los 3 primeros son largos el tercero sobre todo el tercero es bastante largo porque los mapas son muy grandes en el 3 en el acto 3 son los mapas muy grandes y el cuarto es el más corto pero el cuarto telita una de las principales hoy que estaría de putísima madre sería subir 2-3 niveles cuando está el mierda se que quita encima un campeón tú quito 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 que pasa sólido Lidia que tal estás si yo me cago que me he jugado el bloodborne el perrete que es amor hoy está por ahí se le han llevado a dar una vuelta que estaba a tope de power el tío wow vive como un rey hombre también se lo merece que buena esta la de tener al bicho enfrente y que no le pegue eso es increíble eres eres un dios griego si es que te como la cara mata a este señor de mierda también venga vámonos aquí hemos hecho muchos amigos claro que se lo merece el bloodborne para mí tiene una de las partes más jodidas que hay en en los juegos de dark souls mirar que hay sitios jodidos en en dark souls y y en sekiro y todo eso pero a mí bloodborne tiene lo de no me acuerdo cómo se llama la zona la catedral esa que tienes que ir desde un sitio que te lleva un carro esa zona me cago en la puta encima el boss es un hijo de perra que pesadita son las apariciones muérete ya pedazo de mierda llevo demasiada carga coño que se llevo a ver que os leo si puedo pronunciar la d es que eso es una zona secreta los del saco te llevan una zona secreta donde las no 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 yo digo valladolid madrid y todo eso yo no digo ni madrid ni valladolid no te confundas sólido pues no llevo esto que pesados dejar ya no ya si es una es una zona secreta te llevan los bichos esos y es como una cárcel tienes que escapar tienes que escapar de allí no es difícil pero tienes que tener cuidado porque luego sigue habiendo de los tíos esos del saco y te dan unas hostias que flipas meten unos mecos esos niños que da hasta miedo verlo pues es una mierda pero si pero si es una una zonilla es que tampoco es tampoco yo diría que secreta no se pero si que es una zona mola es una zona que mola bastante pero luego la zona la zona que yo te digo esa como es llegas al al pantano este de la torre donde hay un fulano de estos gigantes con el hacha un gordo de esos con el hacha que parecen verdugos y ahí al lado hay como un poste y si te pones al lado del poste te dice algo de que interactúes con el poste y te llevan a a la esta a la que te digo yo a la a la catedral esta que lo primero hay unos bichos que son como arañas bueno ahora te digo que son como arañas pero que saltan y si caen encima tuyo te empiezan a absorber la vida son unos hijos de puta porque encima al principio si haces como yo que yo soy de los de miro todo por fuera y luego ya entro dentro a ver lo que se cuece pues hay unos cuantos bastantes y la verdad que no son muy simpáticos esos bichos amistad no quieren voy a ir primero por aquí pero bueno hombre como todo en Bloodborne y en Dark Souls al final acabas pasando pero claro que si hombre que ganas que ganas de que se muera hasta el último de los escarabajos encima tenemos un elite de aparición los escarabajos en serio no veis que sois muy pesados tú gilipollas quieres darle al escarabajo bueno pues nada no deseas el escarabajo bueno es lo que hay nos ha tocado el el bárbaro con retraso mental hay que cargarlo igual no le puedes llamar nada porque es discriminación en serio iros a la mierda he visto el escarabajo te había visto a que si que lástima que no he jugado a Fortnite y mierdas de esas a ver acuérdate que se le iba a pillar a gusano hoy le he dicho a gusano que si le puede vender que lo venda yo es que ahora entre unas cosas y otras no estoy en casa no voy a jugarle yo todo lo contrario yo siempre he dicho que tengo muchísimas ganas de jugarle yo siempre he dicho que Tarkov es un juego que a mi me interesa un montón de hecho me gusta bastante ver jugar al Tarkov y sé que por mucho que me matasen por mucho que perdiese loot y tal sería un juego que me engancharía un montón a mi el Tarkov porque el planteamiento que tiene me mola un montón ya bueno pero a ver yo no estoy hablando de que yo sea un streamer de éxito ni nada parecido pero los que ya llevamos un tiempo streameando tanto en esta plataforma como en cualquier otra se sabe que encima los más grandes son los primeros en venderse en el momento que ven que un juego tiene visualizaciones porque ha pasado siempre y va a seguir pasando ¿cuántas veces ha pasado no pero si es que a ver porque por ejemplo con Fortnite lo tuvisteis también ¿cuántos los streamers decían que Fortnite era un juego para niños para niños rata que no sé qué que no sé cuál que no sé dónde que no sé cómo pues será un juego para niños rata pero todos los que le echaron por tierra se subieron al carrito se subieron al carrito no Fortnite no es que no sé qué no es igual rata la mierda tú y el Fortnite gilipollas te ahogas tú y el Fortnite yo tengo que decirle que yo nunca lo había jugado lo estuve jugando una temporada una temporada muy corta de un mes y porque pagué el pase de batalla dije ya que la voy a jugar la voy a jugar bien con pase de batalla incluido y todo jugué el mes y cuando porque encima yo no empecé la temporada al mismo tiempo que todo el mundo yo no empecé más tarde y justo me quedaba un mes un mes un mes y poco para que se terminase la temporada y cuando se terminó la temporada y empecé la siguiente que tenía para comprarme el siguiente pase de batalla me le compré aunque ya estaba super quemado del juego y al tercer día lo dejé yo tengo muy claro que lo que nunca voy a hacer es streamear algo que no me gusta yo siempre había dicho que a mí Fortnite no me llamaba la atención no podía decir que era una pedazo de mierda porque no la había jugado con lo cual si ingrese es una mierda sin haber probado el juego estaría mintiendo a la gente y me estaría mintiendo a mí porque como no lo sé no puedo decirlo pero cuando lo probé y vi que tanto el juego como la comunidad no valían ni para tomar por el culo dije porque voy a seguir jugando a esto no luego lo miradero de Epic he estado cogiendo alguno es que para que veas lo poco que he estado en casa y lo poco que he dado aquí es que los 12 juegos esos que han regalado me parece que he cogido 3 encima tuve la mala suerte de que uno de los días que estaba en casa y podía y podía coger el juego estaban regalando el celeste que ya le habían regalado dije yo pongo un circo y me crecen los enanos pero que es lo es lo que hay yo ahora ya lo he dicho yo ahora estoy centrado en irme a Madrid encontrar trabajo allí cambiar de aires y en cuanto pueda volver con los streamings a saco pero lo principal ahora mismo es buscar trabajo lo tengo más claro que el agua estabilizarme en Madrid y a tomar por culo Madrid es una ciudad que encima a mi me encanta es una ciudad que te lleva al límite Madrid porque te quema la cabeza tanta gente y tanta gilipollez pero a mi es que las ciudades grandes me encantan venga que no las mangado tú sabes si eres más tonto te mueres 3 años 15 días 19 meses para matar dos apariciones me voy de aquí que el puto veneno este es increíble mejor veneno del mundo quita coño fíjate Diego tengo que tenía ganas de hacer directo sí tenía bastantes ganas de hacer directo también te digo me había dicho me estaba diciendo por privado me abrió uno que no sé ni quién es eso sí el día que me entere le voy a le voy a desnucar exacto pero primero lo primero eso sí el día que me abrió por privado uno en en Twitch y luego me abrió en en esto voy a llamar en en Twitter que me empezó a decir no sé qué no sé cuál sí pero me abrió en Twitch un susurro de esos y luego y luego en Twitter y me empezó a decir no sé qué no sé cuál seguidores tal que estás perdiendo seguidores y me digo bueno estaré perdiendo seguidores digo a mí me suda el culo digo si no logra entender la gente que yo primero estoy mirando por mi futuro antes que mirar por los streaming pues digo mala suerte digo es lo que hay y ya cuando en el segundo o tercer mensaje ya me me insultó pues mi mi tercer o cuarto mensaje fue cagarme en su puta madre si no recuerdo mal y ya está no hay ningún problema me cago en tus muertos y ya está no sé que se lo digas a alguien que tiene 250.000 suscriptores pues a lo mejor puedo entender que te quejes pero yo me cago en tus muertos ay que asco las apariciones me cago en la puta me puede dar más asco que este enemigo anda encima tú párate gilipollas a ver si es una broma si fuese una broma yo lo entendería y me reiría en el momento que ya insultas y de esa manera que me insultó de hecho lo bloqueé y todo pero en el momento que insultas ya sin ni siquiera conocerme ni nada no sé me parece que eres un poco pelele y si está en el directo o va a haberlo resubido o algo que lo sepa que para mí es un subnormal y que lo único que puede conseguir es que si me entero de quienes y un día le pillo por la calle pues le abra la cabeza y ya está joe que maravilla llego y me envenena este retrasado no, no, pero en serio yo por las buenas soy muy bueno por las malas soy el peor y y os lo estaba en Madrid encima cuando lo recibí que yo creí que a lo mejor era o gusano o juancho o alguno de estos que me iba a decir algo o cualquier chuminada pero luego lo pensé y dije juancho tal no digo porque tenemos el telegram digo para hablar digo así que digo lo descarto yo al principio cuando vi tienes un mensaje que tenía un mensaje privado de estos en twitter al principio lo que primero que pensé fue juancho gusano tú incluso sólido y y dije a ver que me van a decir estos cabrones y tal luego lo pensé y dije bueno es que con juancho con esta gente digo yo tengo lo del telegram digo así que digo descarto digo boni o alguno de estos tampoco porque tenemos el whatsapp y yo me acuerdo que estaba estaba en un centro comercial en madrid y ya es cuando me rayé la cabeza y dije vale digo voy a ver quién es y me puse a leer el mensaje uff se me inflaron las pelotas en ese momento de una manera que dije digo si le tengo enfrente ahora mismo digo le pigo un pechazo no por nada en especial solo por idiota solo por decirle lo que me parece es que tú eres un poco tonto pero bueno cuando te metes en este hacer streamings y tal tienes que estar madura te puede tocar un tonto de esos en cualquier momento y es lo que hay te toca tragar y ya está si si no pero que es lo que te digo mira yo los días que he estado por aquí me he intentado pasar por los streamings de todo el mundo de los de Juancho los de Spooky los de Gusano y tal pero tampoco daba para más porque cuando estaba aquí venía me apetecía tumbarme la cama por ver una película serie y a tomar por culo y a lo mejor si me llamaba algún colega oye te echas un rainbow me llamaba Tommy y me le echaba pero si no de hecho desde la de la primera vez que me fui este mes a Madrid el mayor tiempo que voy a pasar aquí es ahora estos días hasta el día o sea hoy es 2 el 9 yo me voy para allá seguramente pero y luego me parece que no vengo hasta el 20 o el 21 no lo sé a no ser de que pasase una cosa maravillosa que sería llegar allí empezar a trastear y toda la hostia y que ya de repente me llamasen de una empresa y entonces ya no me vendría pero sí ¿qué razón tenía gusano cuando dijo si eres retrasado eres retrasado ahí no hay tu tía cuando tienes una deficiencia y eres retrasado por mucho que lo intentes vas a seguir siendo retrasado siempre mi cumpleaños el 26 de marzo es que sois de simpáticos estos no os teníais que morir nunca toda la puta vida enfermos no, no soy de marzo el tío bueno pues no le des a la aparición nos quedamos aquí hasta que a ti te salga del culo pero bueno pues muy bien muy bien me parece correctísimo los drops es que los drops son según el juego hombre está claro que con Diablo 2 no va a haber drops tenlo muy claro a lo mejor luego de la saga Diablo 4 se hay drops pero con Diablo 2 hijo mío tú no dispares al que te está envenenando no tú no le des a ese tú mata a los otros mira lo que te están diciendo que los de Tarkov encima los tienen elegidos que me cure esta tía porque vamos el veneno de los bichos esos es increíble increíble he vendido las llaves como un gilipollas ya verás como un ruego me arrepiento dame de estas primo por ejemplo el Call of Duty tenía drops el nuevo Call of Duty no me acuerdo cuando lo estuvo streameando Juancho que a mí me cayeron me cayeron me parece que fue un emblema y un camuflaje para un arma o algo no te puedo decir exactamente que era que te mueras gilipollas me cago en el veneno y haces bien está manado de estos gilipollas que te mueras me cago con la leche mira mira me acabo de acordar que el Diablo 3 me estaba haciendo un bárbaro de temporada por favor mátalo mátalo hoy el Diablo 3 me estaba haciendo un bárbaro de temporada y ahí está el bárbaro como lo dejé sois pesadísimos al menos los esqueletos estos me la traen más floja que floja pero quieres darle puto gilipollas pues no le des haz lo que te salga de la punta del rabo hay otro por aquí y me envenena y me envenena tío y me ha envenenado muy bien y coge las flechas si es que eres un ídolo eres un puto ídolo eres un puto ídolo compañero siempre que viene de la calle tiene que entrar a verme si no no se queda tranquilo si no no se queda tranquilo al pavo menudo bicho está hecho me cago en la madre que lo parió para ti para ti rey si no no se queda tranquilo el culo roto de Ares está hecho un fenómeno yo mira mirar que lo veo todos los días todos los días y cuando me voy a Madrid a lo mejor una semana y vuelvo me parece que está todavía más grande el tío yo creo que no va a dejar de crecer en la vida se va a convertir en un perro como un dinosaurio de grande hemos hecho dos ya ¿no? vamos a por la tercera hay algunas que son enormes como la última que hemos hecho y otras que son pequeñitas venga con tu padre venga hombre que vaya pedazo de puta mierda el bárbaro madre mía que basura el bárbaro jodida mierda el bárbaro tú vaya pedazo de montón de basura el bárbaro madre mía y eso es lo que os puedo contar me lo voy a tomar con mucha calma el directo no tengo prisa ninguna me cagaré en el bárbaro 780 veces en los enemigos 2500 y ya está hoy mañana seguramente esté mejor pero hoy el 31 salí estuvimos hasta yo llegué a casa casi a la una de la tarde y puedo decir que es el último año que salgo en fin de año no vuelvas hoy en fin de año más y eso que yo iba al bar de un colega me quedas que no me la suda un poco todo pero madre mía que cantidad de retrasados salen a ver los retrasados salen durante todo el año pero en fin de año yo creo que tienen una cooperativa o algo los retrasados y dicen salimos todos y salen y salen créanme que salen joder que si salen bueno espérate chupamela chupamela a hacer cosas raras no tú pega a otro primero me tendría que comprar el Tarkov eso lo primero y lo segundo sólido me tendría que dar clases de cómo se juega el Tarkov vamos el sólido es el que sabe esto que es habilidades de combate yo quiero esta pero esta hasta el nivel 30 no puedo y luego gritos de batalla esta me la dan en el 24 que hijo de puta estadística esforzación vitalidad bim, 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 bim bim, bim hombre, no magos trifásicos de estos hombre porque hay tanto mago hijo de puta de estos me encantaría saberlo gorebeli vaya nombre de mierda te han puesto eh compañero gorebeli podrías dar más asco solo podrías dar más asco de una manera siendo francés me carga a los macos uy los gordos estos que usted me ha dado ese y ahora ya hablando de todo un poco quien ha visto la serie de The Witcher ya vamos no seáis putas que yo sé que hay gente que ha visto ya la serie de The Witcher este arco es cojonudo no habéis visto la serie de The Witcher Dios a mí me queda un capítulo por ver y os puedo decir que la gente hablaba mucho de la serie de porque va a ser la puta polla bueno si que un pesado este yo yo así con la serie de The Witcher a ver Henry Cavill lo hace perfecto Henry Cavill me encanta como Gerald de Rivia me encanta se ve que al tío le ha interesado el papel desde el principio se nota se nota cuando a un actor le interesa un papel y a Henry Cavill le va al pelo el Gerald de Rivia pero pero tiene algo que no me acaba de gustar y si me falta un capítulo y le voy a ver pero por ejemplo tengo muchas más ganas a ver no da no da cringe la verdad no da cringe pero tampoco es lo que decían también te digo tengo muchas más ganas de ver The Mandalorian el último capítulo de la temporada de The Mandalorian que de ver el último capítulo de la temporada de The Witcher eso vamos lo tengo clarísimo The Mandalorian es una serie que me ha encantado y es más yo The Mandalorian si que la metía capítulos de una hora porque los capítulos de estos de 30 a 40 minutos se te hacen cortos y en cambio la de The Witcher a mí los capítulos se me hacen largos a mí de Mandalorian me han gustado todos los capítulos es como todo siempre tienes un capítulo que te gusta más que otro pero todos los capítulos de Mandalorian me parece que tienen algo interesante ya solo Baby Yoda merece la pena es puto amo Baby Yoda es un gerifalte Baby Yoda chaval como parte del bacalao ese señor bueno no veas como mola Baby Yoda es de best personaje o 2019 montatelo como quieras eres un puto bárbaro o matas a alguien o dedícate a otra cosa no se puede dar tanto asco es la polla Baby Yoda los que no hayáis visto de Mandalorian o sea tenéis que verla solo por Baby Yoda es que es increíble como un personaje tan pequeñito que no dice nada mola tanto de hecho es la gracia de Baby Yoda que no habla yo creo que si en algún momento le hacen hablar le van a joder a Baby Yoda no no Baby Yoda es uno de los personajes principales de Mandalorian el otro es el Mandaloriano luego está muy guapo todo lo que han hecho el lore que le han dado a los Mandalorianos y toda la hostia a mi me ha gustado mucho supongo que para gusto los colores pero no sé a mi me ha molado todo el lore que le han dado a los Mandalorianos que son como como la puta hostia y luego ya Baby Yoda pues eso hasta luego and the Oscar goes to Baby Yoda esto es a una mano una mano 7, 20 10, 10, 10 10, 10 menuda puta mierda bueno pues esta ya la tenemos casi casi también nos queda sobre este camino por ver un nivel ya la hemos subido somos nivel 23 y vamos camino del 24 te han metido dos hostias el mismo te ha dejado temblando mira para que os hagáis una idea en estos días lo que más he visto yo lo que más he visto yo es la FMS o sea que fijaros lo que lo que he tocado yo el PC y todo eso lo que más he visto es la FMS que la tenía olvidada y me he visto todo lo que he podido y más de la FMS he estado totalmente desconectado del mundo me cogía el coche cuando me cogía el coche para ir a Madrid me ponía los los resúmenes de la FMS pim pam para arriba para abajo para arriba para abajo FMS en vena me he visto toda la española los resúmenes de todas las jornadas de todas la española la argentina la chilena la mexicana la internacional todo 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 es que me he visto todo me parece que es esta que inútil es posiblemente sea el peor personaje de todos normal que me haya cogido poco o nada a este señor que pedazo de mierda o nada o no ¡Gracias! Vale, vamos a por el cuarto, ¿no? Pues me parece que nos falta este, hacer este y otros tres, porque aunque encontrásemos la tumba de tal Rasha, vamos a seguir. Porque aparte de encontrar la tumba de tal Rasha, también yo quiero subir de nivel, de hecho un día, si queréis, si no habéis visto nunca la FMS, un día hacemos un just chatting y nos ponemos a ver mejores momentos de la FMS, a mí me encanta, de la FMS a saco. No sois maravillosos las momias, si os reventáis seis todas, no me voy a echaros de menos a nadie. ¡Orochuki! ¡Muchísimas gracias por ese pedazo de Rai! Y bienvenidos a todos los que venís de su parte. Seguro que he estado haciendo cosas bonicas, no como yo, que estoy matando gente. ¡Casteror! ¿Qué pasa, figurón? Me tienes hasta lo que se viene llamando el níspero, ahí. Tengo cargado hasta el perineo de vosotros. Me cago en el veneno. Me cago en el veneno. Me cago en el veneno que tiene. Joder, pero ¿qué es esto? ¡Imposible! Yo no puedo caminar por la senda del bien. ¡Oro! ¿Qué pasa? ¡Guapísima! ¡Keichi! ¡Imposible! Yo por la senda del bien mal lo llevamos. Me aburre la senda del bien. ¡Qué pesadas sois las momias! Muerto preservado. Te iba a decir una burrada, pero a lo mejor no te la digo. El escudo de hueso, pues para mí, para venderlo. Compro oro. ¡Que te mueras! Me aburre. Me aburre. Los juegos estos en los que tienes que ser bueno, me aburre. Bueno, en todos los juegos supuestamente tienes que ser bueno, pero me aburre. ¿Por qué siempre hay que ser el bueno? Con lo que mola ser el malo. ¡Me cago en el veneno! ¿Qué tal estabais? ¿Qué seguís? ¿Con Baby Groot o qué? ¿Para qué habré abierto yo aquí? ¡Soy gilipollas! ¡Oh, Baby Yoda! ¡Qué bien! Encima, hace poco estábamos hablando de ese, de Baby Yoda. Para tu prima. A ver. Esqueletos de mierda. Que se ha levantado aquí, aquí. El panoja es este. Hala, a morirse. Vas a hacerle la cunita y todo. ¡Qué guapo! A mí es que a Baby Yoda me... No, a Baby Yoda no se le encajan puñetazos porque no puedes. Porque llega, hace así con la manica esa que tiene y te manda a tomar por culo. Baby Yoda... Ese sí que es Dios. Baby Yoda es Dios. Es que... A ver. Yo... A mí me queda solo el último capítulo por ver de esta temporada. Pero sí que es cierto que... A mí siempre me habían interesado mucho lo de los mandalorianos y tal. Pero el lore que le han dado en esta serie les ha quedado... De lujo. Es que es normal. Es que te los ponen como que son... O sea, los Jedi's comparados con ellos son unos soplapollas. Los putos mejores guerreros de la puta galaxia. Los mandalorianos. Pues que sepáis... Que no me acuerdo si es de lo de Star Wars Legends. Esto que ahora supuestamente es como lo que era antes el universo expandido. El... El único sable de luz negro. El único sable de luz negro. Le pertenece a un mandaloriano. De hecho... El único sable de luz negro le pertenece al único Jedi mandaloriano que existía. Pues el sable... El único sable de luz negro que hay en el universo. Supuestamente. De Star Wars. Le pertenece al único Jedi que era... Que era... Que era un mandaloriano. Y mola mucho porque no es... No es redondo. Es plano encima el... El sable. Es como si fuese una katana. Guapísimo. A ver. Los... Los sables de luz. El... El cristal... El... ¿Cómo se llamaban? Cristal kaiten o algo así se llama. El cristal. Los cristales que llevan. Los cristales. No es... Encuentro un cristal y le pongo. No. Supuestamente el cristal elige al Jedi. Y ahora... Con lo del... Los... Ya con lo del... Cuando quitaron lo del universo expandido. Que era el lore gordo de Star Wars. Cuando lo quitaron los de Disney. Porque le salió del culo. Antes. Ahora creo... No sé si se irá igual. Porque ahora yo lo de Star Wars Legend. No lo he leído mucho. Pero... Antes. Eras... Según tu personalidad. Y como... El Jedi que fuese. Los... Yo me acuerdo que antes... Los Jedi casi siempre eran... Eh... O... Los Jedi eran casi siempre... O azul o verde. O azul o verde. Sí. Pero lo de... Verde es sabiduría. Azul es habilidad. Es ahora. En Star Wars Legend. Pero antes era así. Era... Los Jedi siempre eran azul o verde. Porque uno era pureza. Y el otro... Y el otro era esperanza. El... El rojo significaba ira. Y... El... Luego... Luego estaban... Los de... Los que trabajan... Los que estaban en... En la orden Jedi de... De guardias. Eso siempre tenían el sable de luz amarillo. Y... Pero vamos. Que... Tenía... Tenía su enjundia. Y... Supuestamente... Yo lo que estuve leyendo... Que el maestro... Este Jedi... El que... El que era mandaloriano... Cuando... Fue a... A por su... Cristal... El cristal era blanco. Que también les hay. Les hay... Hay sables de luz blanco. El cristal era blanco. Y en cuanto... Lo agarró él. Se volvió negro. Y le salió la hoja... Le salió la hoja... Le salió la hoja negra. Está... Está muy guapo lo del lore del... De esto. ¿Cómo se llama? De... Del universo expandido. Lo único... Disney hace cosas muy bien. Y cosas muy mal. Por ejemplo... A mi parecer... Disney con Marvel... Lo ha hecho... Espectacular. Creo que... No se puede hacer mejor... Que lo que ha hecho Disney con Marvel. Y su universo cinematográfico... Pero con Star Wars... No sé si la misma Disney... O al tío que le han dado la presidencia de... De lo de Star Wars... Lo ha sabido llevar. ¿Qué dices? Cabrón... Un momentito... ¿Qué el order se les ha metido? Aquí... Vaya... Y se suscriben. Se las capullo. Bueno... sí, a Star Wars le ha afectado un Kevin Feige yo eso lo llevo diciendo desde la primera y eso que a mí la primera ahora no me acuerdo cómo se llama la del poder de la fuerza, no me desagradó no me pareció una mala incursión me gustó más que la amenaza fantasma que ahora mucha gente dice, es que la amenaza fantasma está está infravalorada la amenaza fantasma es lo que es te sacan un tío que es súper carismático que es como Qui-Gon Jinn que mola un montón ese tío, pero luego te meten más Jar Jar Binks que Qui-Gon Jinn y ya está y a tomar por culo en cambio por ejemplo a mí pero es que lo bueno es que de Darth Maul podían haber sacado muchísimo de cabeza tiene Copyright que grande que grande Balthor que tal estamos, que tal las navidades a mí no me gustan las navidades pero sé que hay gente que le guste y yo le pregunto y las navidades las odio con todas mis fuerzas y es lo que os digo estoy de acuerdo por ejemplo con lo que dice Kastelor a Star Wars le ha faltado un tío un tío que lo dirija como Kevin Feige de Marvel también os digo una cosa a Star Wars le ha perjudicado mucho lo de saco saco a JJ Abrams luego le vuelvo a meter luego le vuelvo a sacar luego que se quede de guionista no, pero también le queremos de productor luego que haga no sé cuál le ha perjudicado mucho eso yo por ejemplo a mí sin gustarme Star Trek me parece que JJ Abrams lo que hizo con Star Trek me parece una sacada de polla pero muy seria consiguió un Spock decente que una de las cosas que más miedo tenía la gente era Zachary Quinto de Spock consiguió un Spock que le gustó a casi todo el mundo y luego a mí me parecieron películas que aunque no seas Trekkie y no te guste de Star Trek ya solo por ser una película de acción bastante sólida la vas a ver Darth Maul si es que a Darth Maul ahora en el universo expandido este de mierda que tienen lo de Star Wars Legend a Darth Maul me parece que lo mata por lo que tengo entendido me parece que lo mata definitivamente porque Darth Maul no está muerto luego se pone unas piernas le pone unas piernas biónicas y toda la hostia pero me parece que lo mata este como se llama Obi-Wan otra vez que se lo encuentra por ahí lo mata porque luego tiene que salir el hermano de Darth Maul y todo una movida yo cuando lo estuve leyendo lo dije movidas movidas y movidas que llegó Disney y dijo por mis huevos morenos y dijeron pues vale eres Disney que te vamos a decir eres dueña de prácticamente el planeta que le va a decir usted a Disney pero bueno también hay que decir por ejemplo lo que han hecho con The Mandalorian a mi me ha gustado bastante yo lo poco que lo que he visto que son siete capítulos me falta el último me gusta bastante hay verdad gente que estaba diciendo que hace este trastornado dando vueltas como gilipollas no es que yo me recorro el mapa entero yo saco el mapa entero y cuando saco el mapa entero ya lo que venga pero lo principal ¿por qué? porque no solo queremos pararnos los juegos sino queremos subir de nivel porque a diferencia de Diablo 3 en este como vengas con un nivel bajo Diablo te dice sí, sí a lo mejor me matas mínimo, 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 mínimo nivel 30 es con lo que tenemos que ir a por Diablo bien, bien bien, bien te ha funcionado la cabecita hoy cierto es que yo al bárbaro sí que me lo sí que me he pasado con el bárbaro pero creo que con el bárbaro solo me lo he pasado una vez no soy yo muy de bárbaro de hecho con el que más veces me he pasado en este juego ha sido con con este como se llama con el paladín pero no sé dije por no hacerlo siempre con el mismo vale ahí tenemos una entrada sí pero tienes que tener la expansión en Lords of Destruction para que te salga el druida pero sí en el Diablo 2 en la expansión está el druida a mí me gustaba muchísimo el druida y es que la expansión la tengo que tener por ahí en la expansión estaba la ladrona la ladrona y el el druida y era un acto más lo que añadían y era un acto más hombre yo te digo una cosa el 3 lo has probado porque hay mucha gente que no probó el Diablo 2 en su día y se centró y probó el 3 y se cree que es igual el 2 que el 3 y todo lo contrario el 2 es el bueno el 3 es el meh si se pone la mierda la momia en la puta puerta pues no voy a poder pasar putas momias tío venga ya a la tomar por no me deja pasar la puta momia y matar al otro normal pesados son los putos cadáveres preservados estos mataste a gilipollas que por ejemplo a mi en el 3 me hizo mucha gracia que me tirasen al al tipo este al como se llama el el que está hipercheta bueno están todos hipercheta pero hay uno que está el cruzado el cruzado que está está mamadísimo el cruzado me hizo mucha gracia que lo metiesen porque es muy parecido al paladín de aquí y que lo metiesen con una expansión de hecho yo cuando enseñaron el como se llama el nigromante creí que iba a haber otra expansión de Diablo 3 y no no te quieren clavar lo mismo que por la expansión por un personaje juegan con la cosa de que el nigromante posiblemente sea de los personajes que más se utilizaba y la gente estaba como loca por el nigromante pero me parece tener muy poca vergüenza de que se me parece de que se te esté pegando en cosas de Activision el querer clavarte en lo que te clava 10 pavos por un por un puto personaje de mierda bueno esto es gilipollas era un poco de sinvergüenza fue un poco de sinvergüenza lo de ¿queréis el nigromante? sí pues pagad que a ver que yo lo veo bien que metas un personaje que me hagas pagar si me metes una expansión como por ejemplo como la de Reaper of Souls que era una expansión que te daba un acto más un personaje nuevo y una zona nueva y todo eso lo veo coherente ¿sabes? si me la intentas clavar porque te salen a ti de los huevos pues pues como que no ¿sabes? y no es a la mierda hombre sería trastabillado ahí con una puta vasija el soplapollas este a la mierda a la mierda quita coño a mi que me interesa es este y este y el que a la mierda po 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 anda mira aquí hay otro tú sigue sin darle tú ahí a tu rollo sigue sin darle que te envenene crack máquina titán pop po 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 Con Con diferencia Para mí es el mejor Luego es como todo Se puede discrepar, claro que se puede discrepar Habrá gente que le guste más y hay gente que le guste menos Hay gente que se queja Porque este es muy difícil Pero claro, la gente que se queja De que este es muy difícil es porque solo ha jugado al 2 Digo, al 3 Está claro Este juego es Bastante, bastante más complejo Que el Que el 3 El 3 comprado con este Es una chorradita Este arco vale dinero Cuño que vale dinero este Vale pues Hola Chris Pro Que tal Que desapareciste O que desaparecí yo Yo es que ahora con lo de El curro Lo de estar buscando curro en Madrid Pues No pasa el tiempo que pasaba antes Así que No he podido hacer directo Y yo creo que Lo que os digo Hasta el 8 Mínimo Mínimo hasta el 8 Hasta el 8 de este mes Hoy es 2 Pues 5 días más 5 o 6 días más No, si yo no he hecho directos A mi Yo creo que hasta el Si, hasta el día 8 Voy a estar haciendo directos Todos los días O por lo menos intentándolo A lo mejor no me apetece hacer una serie Pero No porque no me apetezca Terminar El Star Wars O alguno de estos Sino porque No sé si me va a dar tiempo A terminarlo O tal Aunque quiero hacer un directo De Star Wars A ver si no le terminamos de pasar Pues daría bien Y el suelo obdito Y el de Witcher Me gustaría seguirle Que a lo mejor algún día En vez de hacer un directo De eso Hago un directo De Rainbow Six O de algo También es posible Pero vamos Que directos va a haber Todos los días De hoy Al día 8 Fijo Luego Yo me voy A Madrid Hasta el día Hasta el día Veinti algo O veinti O veintipoco Me voy Y luego cuando vuelva Pues a lo mejor No sé Si estoy trabajando ya Pues Ya iré poniendo Por Twitch Y por Discord Cuando podré Hacer directos Y como será todo Pero vamos Que mi intención es En unos En unos días Ahora en unos días En un tiempecito No muy largo Volver a la normalidad Y hacer directos Como siempre Y un día Y un día ya os lo digo Eso sí que lo quiero hacer Encima es que lo pensé El otro día Coger un día Y hacer un directo Un just chatting De estos Y poner vídeos De la FMS Para que veáis La FMS Como mola La FMS Gracias por morirte Venga tío Valtor Muchísimas gracias Por pasarte Crack A descansar Que también Es bueno Descansar A ver si te pillo Yo en una de estas En un directo Me cago en la leche Hace un montón Que no te veo Los comandos Cris Les tienes en Abajo En normas Donde está Lo de las normas Están los comandos Lo bueno Es que Como vamos a vaciar Todas Como me venís Pero mamón Mira un mago Toma Toma Hay otro Por aquí Hijo Hijo De puta Tal vez Sería Mucho Que te Murieses Sería un detalle Por tu parte Morirte No va mal No va mal Llevamos cuatro Y cierto es que Estamos teniendo mala suerte Porque nos están tocando Las más Nos están tocando Súper largas Iros a la mierda Y nos a la mierda Y nos a la mierda Vale Ya sé Ya sé dónde estás Estás aquí Me parece increíble Que una persona Puede ser tan deficiente Que se dedique a pegar A los esqueletos En vez de Al que le estás marcando Que es el peligroso Pero oye Es tu retraso Y hay que quererte igual Qué puto asquete Me estáis dando Me da mucho asco Pero lo cierto Es que nos viene de lujo Miren el cacho De puto mapa Que nos ha tocado Es que no tenemos suerte Ni para esto Tío Tanto padre Ya te he enseñado A bailar un chat Que pasa Pachango cabrón Menudo fenómeno Todavía no Creo que no voy a querer Aprender bailar chatis Yo y bailar Mal nos llevamos No soy yo muy de bailar Es que esta es enorme Buah Calla Calla Que me pillé yo Una En fin de año Creo que todavía estoy Hasta convaleciente De la borrachera Eso sí La lié poco Poco la lié Para que podía haber Mangado A ver Me dejan salir Un día Y la mango Es lo que tiene esto Más podía haberla Mangado Que hubo Un par de ellos Que se fueron A casa con los dientes Porque Dios quiso A casa con los dientes Y la pues me vais a esperar un momentín que voy a echar una meada y me voy a echar coca cola y volvemos con más fuerza con más ganas con más ganas Gracias. Gracias. Hay que quejarse que es gratis. Estoy mayor ya. No, lo que pasa es que desgraciadamente ya no tengo 18 años. Joder, poco me queda, dices, madre mía. Pues me quedan más de 10 años, compañero. Hijo de puta. Yo creo que es que es idiota, este tío es idiota. Eres muy tonto. Pepepepepepepe. Mira, lo hemos encontrado. Ya sabemos que está en esta. Aquí supuestamente es donde tenemos que ir. Este es nuestro destino. Lo único, ahora no podemos por la sencilla razón de que yo no he traído el bastón. La próxima vez que vengamos, cuando hayamos vaciado todos los... Todos los falsos templos, ya vendemos aquí. Y... Y vendremos a poner la... Es que no la tenemos, la vara. No, la tenemos, pero no la hemos traído. Falta menos para hacer comida de los bichos, joder, que hijo de puta eres, sargento. Lo bueno, que la tenemos vacía, ya. Me ha envenenado con Cristo. Eso puede ser más tonto que tú, eh. No se va a acabar nunca esto. No se va a acabar nunca esto. Hombre, lo que podemos hacer... Ahora que estoy yo cayendo... No me interesa, no me interesas. Tú sí. Le ha dejado con 20 de vida y no es capaz de matarlo, gilipollas. No. 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 Menudo un puto normal Menudo un puto retrasado Lo que puedo hacer es una cosa Que creo que es lo que voy a hacer Me lo quito de encima Mátale, por favor Gracias Gracias Dámelo Papu, dámelo Uy, que ya me olvido Aquí está este Este es duro, hijo de puta Como un solo Venga, Rotsuki Muchísimas gracias por pasarte Nos faltan estas de aquí Ahora me paro yo Sí, sí, sí Venga Venga Sí, sí, tú corre, corre Que te va a dar igual Ah, no, sí, sí, muy bien Joder Lo que está pasando No, estoy buscando mi cadáver Me encanta Me encanta Joder, como me gusta Me encanta Me encanta Duriel Menudo un hijo de puta Menudo un hijo de la gran puta El Duriel Lo que está pasando Vente a tomar por culo Vente a cagar Y tú con él Ven Menudo un pedazo de hijo de puta minudo pedazo de hijo de puta si la velocidad del bárbaro es increíble que me que te calles ya habéis visto que te da muchas oportunidades de uriel es súper simpático y no venimos con mal nivel que es que esa es la otra que no venimos con mal nivel no venimos con nada de mal nivel pero el aparte de que durian es duro como el solo el este el soplapollas este es más malo que el tifus estoy buscando que me dejes en paz es lo que estoy buscando hasta que no lo matas además es que ese efecto hielo que a mi el efecto hielo posiblemente sea el efecto que más asco me da de todo el puto juego igual que en diablo 3 el hielo me suda el culo en este es una puta mierda a ver gilipollas coge tu cadáver coge tu cadáver eso es de fes es que no le das no le das con el puto efecto hielo de los huevos un dios no le das con el ataque 15 años gilipollas este vamos a tener otro a tu puta madre no te he buscado es increíble no te he buscado no te he buscado a tu puta madre es que es un inútil encima el puto un bárbaro este es más inútil que la pizza el papa uno más inútil que él y lo matan madre del amor hermoso lo que nos va a costar no me han dado unas putas mierdas de armas que no eran ni medio normales pero sí lo que tú digas es lo que tiene cuando tu personaje es una pedazo de mierda vaya mierda de personaje vaya mierda de personaje malísimo este personaje yo no entiendo a la gente le puede gustar el bárbaro si es una pedazo de mierda como una casa pero con una puta catedral que sí que luego puede ser la mayor bomba de la historia pero joder que a nivel 23 no puedas con duriel ya tenemos este grito al menos está a tomar por culo no lo han congelado ya está no vale para nada es que no vale para nada no vale para nada maldita la hora en la que dije que lo iba a hacer con él con él puto inútil este madre mía de puto as el bárbaro en diablo 4 sabéis que se lo va a coger el bárbaro en diablo 4 ese mismo madre mía que pedazo de mierda es que no puede ser que encima en cuanto me da el hielo falle todas el bárbaro es una mierda pero pero como un castillo de grande o sea el bárbaro no vale ni para tomar por el culo me estoy encima se me están inflando las pelotas no sé cuántas veces ya le ha matado el duriel al bárbaro y no le hemos quitado ni media vida duriel mirale ahí está increíble tú hay que llegar al nivel 30 como sea porque si duriel te cuesta así diablo no te lo pasa ni le palo vamos encima más las hostias que mete diablo no te ha matado cuando te ganó y no te ganó no te ganó y estás que estás no te ha así es que eres una escoria es una puta escoria Yo la partida que tengo guardada Esa que veis que tengo un paladín en el 28 En el 28 En esa yo llegué con el paladín Me mató dos veces Duriel Llegué y le dice Tristras No le he quitado nada en este try ¿Por qué? Porque es una puta mierda el bárbaro Pero una puta mierda enorme Madre mía El personaje que amelé tiene que ir mejor Da vergüenza ajena verlo No le he quitado nada en este try Y quedas en el cadáver Y no lo coge Es que es gilipollas encima A mí que me registre Y no lo he quitado nada en este try Y no lo he quitado nada en este try Y no lo he quitado nada en este try Bueno, el nivel de congelo Me está dando un asco Es superior a mí ya Esto Y no lo he quitado nada en este try Y no lo he quitado nada en este try Y no lo he quitado nada en este try Os digo una cosa Creo que voy a matar a Duriel Y cuando lo mate Ya las otras tres que quedan Las hacemos otro día Porque es que O sea Me está subiendo una cosa De pegarle una patada al ordenador Pero de meterle un patadón al ordenador No lo sabéis vosotros El puto asco Que le estoy cogiendo al bárbaro Ya está congelado Eso es que es gilipollas encima Por favor, dale una Dale una, tío Que es que no le has dado ni una Es que me cago en la puta de oro Es que puta mierda de personaje Es que qué pedazo de mierda de personaje El bárbaro de mierda este Posible Yo llegué con menos nivel con el paladín Y al menos el paladín hacía algo Este es un soplapollas Que no te digo que lo mate de una hostia Pero sí que al menos le doy un golpe, joder Que es que no le ha dado ni uno Y ya está congelado No estoy buscando nada Y otra que no le da ni un puto golpe, tío Ni un puto golpe Eres, eres ridículo Bárbaro Tócate los cojones Bárbaro El bárbaro A nivel 23 Y no le da un golpe a Duriel Venga ya Increíble esto Increíble Increíble A mí me lo cuentan y no me lo creo Es que eres idiota Es que eres un pedazo de gilipollas No te lo pierdas Que llevo media hora No da ningún golpe Joder Increíble esto Increíble Como si llegamos así Me dan las 3 de la mañana Y todavía no he matado a Duriel Este pedazo de soplapollas El montón de mierda este Y con el grito Y todo No me lo creo Le he quitado casi toda la U Sí Yo mira Te voy a decir la verdad Voy a matar a Duriel Y adiós Porque se me están hinchando las pelotas De una manera Puf No me la ves tú bien No es que no se puede ser más inútil Que el bárbaro O sea El bárbaro es la cosa más retrasada Que hay en este mundo Joder Que pedazo de puto asco Me está dando Si pudiese ser más inútil Más inútil sería el bárbaro Te cagas Te cagas El bárbaro Te cagas con el bárbaro Bueno Esta Es que ni me voy a curar Porque Lo he hecho mal Así que Que esto sea Lo más potente A melee Me parto el culo Que Dios te guarde En su gloria Porque vamos Espérate Encima no tengo que hacer Venga Fiesta Y me corta el golpe En serio Tío Me corta el golpe Que vergüenza Dios mío Y esto es el mejor Personaje A Mene Pues no quiero saber Cual es el peor Si este es el mejor Personaje A Mene Que baje Dios Y lo vea Bueno Que ya me he congelado Me he congelado Con la mirada Te lo juro O sea Es superior A mi fuerza Es esto Superior Pero muy superior ¿Cuántos me quedan? No Vale Puedo hacerlo Te me voy a ir 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 Media hora Le ha dado un golpe Solo en media hora A mi que me registren Menos mal que ya le queda Poca vida Porque si no Poca vida Que son En realidad le quedan Tres golpes Pero que serán Yo que sé Cinco o seis intentos más Fijo Con este pedazo de inútil Música Me cago en él, es más pesado que un abacambrador No me lo creo Le he dado otra sustia seguida He dicho 5 o 6 intentos, ¿no? Llevamos uno He dicho 5 o 6 intentos, ¿no? Bueno, es un mermao Es que no da ni una, hijo de puta Ni una Menudo muerto de hambre Malísimo Este pavo es malísimo Si me voy y pongo otra cosa Estoy buscando que te mueras Increíble 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 No le da los golpes Es que es un inútil ¿Cómo te...? Uf, qué asco Qué asco de personaje, Dios mío Por favor En serio Olvídate ya Estoy muerto No me lo creo No me lo creo Se deja de mover esto, por favor Gracias No me lo creo No me lo creo Se ha muerto Yo creo que se ha muerto De aburrimiento, ¿eh? Pero esta es... Aquí tira él Espérate que se ha cansado el bárbaro Encima se canta ¿Qué pasa, tira él, Fera? ¿Cómo va la maquinaria? No te calles Pues sabéis que os digo Que lo vamos a dejar aquí Voy a guardar Porque nos vamos a hacer Las otras tres también Pero la vamos a hacer El próximo día Así que nada Pues mañana nos veremos Mañana nos veremos En otro directito Y... Nada, chicos Que me alegro de volver a veros Que mañana seguimos Con los directos Y... Nada Pues eso Hasta mañanita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!